Solo 45 días ¿Qué es eso tan hermoso? ¿Qué es eso tan hermoso? ¿Qué es eso tan hermoso? Hasta su colita es preciosa A ella no le vamos a cortar nada Es preciosa Tal y como es Sus orejas son perfectas orejas de Doberman Y su colita Ni hablar Así tiene que ser Exactamente así Es perfecta Su color Sus manchas Su forma Su peso Su estatura Es sencillamente Perfecta Es una niña que parece un niño